Bienvenidos a la Universidad Continental y a la asignatura, modelado en Ingeniería Civil 1. Es una asignatura de especialidad, de carácter obligatorio para la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil, que se ubica en el tercer ciclo de estudios. Esta asignatura contribuye a desarrollar la competencia de diseño en Ingeniería. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes. Definiciones, aplicaciones y herramientas del entorno BIM. Ejes, niveles, pisos y muros. Puertas, ventanas, escaleras, rampas y losas. Metrados, láminas de impresión, renderizado y mapeo de materiales. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de realizar el diseño y modelado de una edificación considerando los aspectos arquitectónicos establecidos en las normas vigentes. Te damos la bienvenida una vez más al curso modelado en Ingeniería Civil 1 y a la Universidad Continental.